de la palabra de Dios, y así te queda la clara, la extrañable transparencia de tu querida presencia, de la palabra de Dios, y así te queda la clara, la extrañable transparencia de tu querida presencia, de la palabra de Dios, y así te queda la clara, la extrañable transparencia de tu querida presencia, de la palabra de Dios, y así te queda la clara, la extrañable transparencia de tu querida presencia, de la palabra de Dios, y así te queda la clara, la extrañable transparencia de tu querida presencia, de la palabra de Dios, y así te queda la clara, la extrañable transparencia de tu querida presencia, y así te queda la clara, la extrañable transparencia de tu querida presencia,